Las estrellas son protagonistas de uno de los cielos más limpios del mundo. Cielos despejados con poca lluvia y un sol intenso y constante durante todo el año permite obtener uvas de gran calidad. Un pisco fascinante que al maridarlo con chocolates resalta cada una de sus notas. Gracias por invitarme con mis amigos a tener esta tremenda experiencia que ha sido realmente alucinante con los cielos más limpios del mundo y por invitarnos a la destilería a probar este pisco, que está increíble, así que muchas gracias Amistral, salud.